Le llaman el sátrapa de la Moncloa. El sátrapa de la Moncloa, su sanchidad, el Falconetti, el doctor Fraude, en fin. Tiene unos cuantos nombres. Yo veo últimamente a Pedro Sánchez demasiado crecido y a mí me llama la atención porque realmente se han llevado unos batacazos últimamente bastante importantes y además es que todas las encuestas, tanto de popularidad como de intención de voto, caen en picado. Pero le veo, sin embargo, crecido. Lo vimos el jueves pasado, por ejemplo, en el viaje a Lituania con ese incidente, con el avión, con este caza que salió con su chulería habitual, como si no pasara nada, como si tuviera control absolutamente de la situación. Y le veo crecido. Entonces, ahora, claro, lanza esta ley. Yo creo que le ha cogido el gusto cuando estábamos todos confinados, encerrados en casa. Claro, eso de gobernar por decreto ley es muy cómodo. Eso de prácticamente quitarle las funciones al Parlamento, donde existen personas de la oposición y fascistas de todo pelaje, que te pueden llegar incluso a llevar la contraria, yo entiendo que para gobernar es incómodo. Parece que le ha cogido el gustillo. Además, no olvidemos que, al final, la izquierda, como tiene ese prurito de que es la verdad revelada y jamás va a reconocer que comete ningún error, pues claro, ellos van con esa intención a imponer a todo el mundo su visión. No, se impone porque a la derecha se deja. Bueno, claro, pero además imaginemos, por un momento, no sé, que esto se le hubiese ocurrido a Rajoy. Bueno, pues evidentemente, bueno, tendríamos a todos los grandes medios paniaguados de la izquierda, ya, bueno, ahora mismo habría, por supuesto, contenedores incendiados, tiendas arrasadas, calles tomadas, barricadas. Había una guerra civil, director. No, había una guerra civil.